Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar lo que hice Me compré el paquete Para tener todas estas sopitas Todas las sopitas de Tokalive Le compré bastantitos paquetes Para poder divertirnos mucho Y adivinen que Estoy embarazada En el juego de Tokalive War Y se anuncia el parto Pasado mañana Entonces no se pierdan ese video Pues bueno, ya tengo Diferentes personajes, ya tengo Todo diferente Entonces si quieren saber Cómo, qué Personajes son y cómo Quiero abrir para casa, no se salgan De este video Entonces comenzamos aquí en mi casita Y pues luego vamos a entrar Bueno, esta es mi familia Como ven estoy embarazada Y aquí están mis selfies Y bueno, él se llama Mateo, Antonella Camila Sofía Y ella se llama Jimenita Entonces bueno, otra vez Antonella, Camila Mateo David Sofía Y... Y yo lo recuerdo Bueno, vamos a poner Elegida No 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 Ya que importa, ok Ya se la vamos a poner Carina Marina O no se Bueno, luego ahí vemos Y bueno No se Y hoy voy a hacer una historia De que estoy embarazada Y eso No lo sé Pero bueno No va a ser que ya Vamos a ir a la nueva La nueva cosa La nueva casita El nuevo barrio Y todo eso Y pues Adiós No Gracias.